Bueno, hoy los quiero invitar a ver este video, es muy importante. Y mi hija Angie está súper emocionada queriéndoles hacer esta invitación. Mucha gente no lo sabe, pero al ver este video se van a enterar de qué se trata. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien. Hoy es un día sábado. ¿Y qué se supone que deberíamos de hacer este día tan importante y por qué es tan especial? Porque todos tienen que apagar las luces de su casa por una hora para que el mundo descanse y cuando vaya a descansar por una hora pueden conectar, pueden prender todo lo que quieran, pueden usar agua, pueden bañarse, pueden hacerse todo lo que quieran. Pero tienen que dejar por una hora que las luces y las desconectaciones que usan la electricidad se tienen que desconectar por una hora para que el mundo descanse. Si no lo hacen, el mundo quedará muerto y se romperá y el mundo ahorita está enfermo. Está enfermo y si no recuperamos el mundo que se le quita lo enfermo, entonces todo el mundo quedará sin luz, sin agua, sin electricidad, sin internet, todo. Hasta el internet tienen que apagar. O sea que hoy tenemos que desconectarnos durante una hora, queremos que haya un apagón mundial, que todos, todos, todos nos desconectemos. ¿A qué hora? A las 8 a 9. De las 8 a las 9 todos debemos desconectar todos nuestros aparatos, no consumir electricidad para de esta manera contribuir a nuestro hermoso y bello mundo, porque lo tenemos enfermo, no lo estamos acabando y queremos cuidar nuestro mundo para seguir disfrutando de todo esto hermoso. No, estamos poquitos greñudos. No, estamos poquitos.